Bueno, casi las tres en la República del Paraguay, preocupante, ayer nomás hablábamos con Joaquín, Roa, Amalia, audiencia. Hoy Silvio Cuevas hace un seguimiento, no solamente el Alto Chaco, hay focos muy preocupantes en la zona de San Pedro. Es así, doctor Cuevas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Silvio, buenas tardes. ¿Qué tal, Amalia? Roberto, a los televidentes también el saludo cordiales, así preocupante, sobre todo en las últimas 24 horas. Este es el mapa de nuestro país y toda su área de influencia, imagen satelital reportada, digo bien, en las últimas 24 horas que muestran la magnitud de los más importantes focos de incendio. Ustedes pueden apreciar también en esto qué significa la zona del departamento del Alto Paraguay, en la zona de Cerro Choboreca. Ya continúan reportándose importantes incendios de bosques y pastizales, miles de hectáreas ya arrasadas por el fuego. Y lo otro que se centra también en el departamento de San Pedro principalmente. Este es el último reporte que da cuenta de 23 áreas de incendios forestales activos en diferentes puntos de nuestro territorio y se habla de 7 mil focos de calor. Los departamentos más afectados, repito, Alto Paraguay, Canindeyu, San Pedro, Concepción y Amambay respectivamente. Vamos a compartir el siguiente video que compartía precisamente también en sus redes. Danilo Krauss es un activista de área silvestre que está trabajando también en el Chaco, siguiendo de cerca también la actividad, el combate que están realizando bomberos forestales, funcionarios también de los establecimientos ganaderos. Y antes de eso vamos a estas imágenes. Esto es en San Pedro, Estancia Toro Bebé. Compartimos el audio que tiene este material. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Se van directo al fuego! ¡Qué bárbaro! ¡Se van directo al fuego! ¡Pobre de mis manos! ¡Están con esto quemado! ¡Bárbaro! ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Vamos a el Chaco y ab pepperonato! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ah estas imágenes que nos llegan desde la estancia toro bebé un establecimiento ganadero del señor Pedro Galli de unas 1800 hectáreas, la mitad de esta estancia ya fue consumida por el avance incontenible de las llamas que arrasan con todo a su paso porque estamos hablando de bosques y pastizales absolutamente secos, esto también deja secuelas importantes en todo lo que significa la fauna tanto la fauna silvestre como también el ganado el ganado de estos establecimientos en las últimas horas ha reportado al menos la mortandad de una treintena de animales vacunos de raza de alta cotización en el mercado que sin embargo perecen, en el siguiente material precisamente vamos a compartir esas imágenes de la devastación del fuego y también de la gran cantidad ya de ganado vacuno que resultó muerto precisamente por la acción del fuego, también una comunidad indígena colindante igualmente afectada por la contaminación y por el fuego estas son las imágenes que muestran la magnitud de lo que deja a su paso el fuego arrasador, continúa la lucha, el combate por parte de los peones, los trabajadores de estas estancias algunos animales heridos que también fueron entregados incluso en donación para su consumo puesto que ya no se le puede dar otro destino a esa zona y esa es la imagen que proyecta, focos activos continúan en esa zona también del departamento de San Pedro, tenemos una nota precisamente con el doctor Pedro Galli, ganadero propietario de este establecimiento que se encuentra en el límite entre los departamentos de San Pedro y Amambay. hubieron varios focos acá en la zona que hace días que estaba se estaba tratando de controlar y ayer realmente con las condiciones del de viento, de calor y la sequía se hizo incontrolable, ayer se produjeron vientos verdaderamente huracanados que fue incontenible, entró y se nos quemó prácticamente la mitad de la propiedad pero logramos contener a la noche, a la madrugada y en la mañana eso a las 10 de la mañana cuando empezó a reciar el viento se produjeron otros focos y ahí ya no pudimos controlar. ¿Cuántas hectáreas ha afectado? Acá mil ochocientas hectáreas que se quemaron. ¿Cuántos animales vieron también? No podemos cuantificar pero en un solo lugar donde pudimos ver contamos 25 y ahí hay muchos muchos heridos estamos ayer estábamos donando en lo posible si se podía recuperar las colonias indígenas y a cada colonia que nos pedían los animales y se llevaron para para consumo ya que poder aprovechar en parte por lo menos. Bueno, en un sector del departamento de San Pedro también se reportan incendios en el departamento de Caazapá, igualmente también en la zona del Guairá y Alto Paraná, inclusive solamente una precipitación de importancia podría realmente sofocar estas llamas. Ahora se anuncia también la contratación de otros dos aviones para reforzar las tareas principalmente en el Chaco también donde unas 100 mil hectáreas ya fueron devoradas por las llamas. En el siguiente material de Danilo Krauss precisamente muestra la magnitud de un casco de una estancia totalmente rodeada por el fuego. Bueno, nosotros fuimos a refugiarnos ahora mismo en una estancia en un centro de un casco. Miren cómo está alrededor del casco. Todo el casco está bajo fuego. Estamos atascados. Acá es puro humo, fuego alrededor. Como ven ahí, eso es el casco llegando del fuego de Bolivia con una temperatura de aproximadamente 50 grados afuera. Bueno, nosotros fuimos a refugiarnos ahora mismo en una estancia en un centro de un casco. Miren cómo está alrededor del casco. Todo el casco está bajo fuego. Insistimos que el avión chileno alquilado sigue trabajando también y reitero, hoy se anunció la incorporación de otras dos aeronaves de procedencia brasileña. Continúa también la actividad en tierra, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Emergencia Nacional. Con ustedes. Al principio parecía que todo estaba controlado por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional, eran lo que anunciaban, pero en definitiva esto realmente arrasó con absolutamente todo lo que tiene que ver con el Chaco paraguayo y también así con otros puntos del país lastimosamente. Es por eso que el pedido desesperado al extranjero también. Bueno, dos aviones que se sumaron, Silvio, dos más que estarían disponibles son del Brasil a más de las dos aeronaves que ya venían trabajando. Y decían también que todo va a depender de la lluvia, marca por lo menos para esta semana, porque evidentemente que estamos rebasados y no es para menos. Y ayer tuvimos vientos de casi 100 kilómetros por hora en varias zonas del país. Exactamente, es así, es así. Hasta otro momento. Gracias.